Muy buenas, en el capítulo anterior, Tommy debe ir al muelle y encontrar una caja de contrabando que supuestamente contiene diamantes. Cuando lo consigue, se da cuenta de que el don le ha mentido y realmente hay drogas en su interior. Además, Pauly le ofrece a Tommy un trabajo al margen de la familia, un atraco a un banco. Continúo con el capítulo 23 de Mafia Definitive Edition titulado Pluriempleo. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Pluriempleo, 1938. Lo van a hacer. Van a robar el banco. Eso es. Yo me ocupo del personal y tú del director. Si las amenazas no valen, ya sabes que toca. Las llaves las tiene él. Y si un cajero activa la alarma, ¿tenemos tiempo? Cinco minutos. Quizá más, hasta que llegue la pasma. ¿Y si todo se va al grete? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio, o nada. ¿Vamos allá? Vamos allá. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo, joder! Vosotras no. Quedaos donde pueda veros las caras. ¡Cómo os mováis, os reviento! ¡Llama al director! ¡Quiero que os quedéis en el suelo! Vea por el dueño. ¿Dónde vais? Me lío a tiros. ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por ahí tampoco. ¿Dónde está la entrada? ¿Queréis volver a casa? Por aquí. ¿Queréis abrazar a vuestros hijos, verdad? ¡No os hagáis los héroes! ¡Tonterías las justas, estamos! No quiero morir. ¿Pero qué haces? ¡Apranta, por favor! ¡No haremos nada! No hay nada más. Ven conmigo. Vamos a la cámara. Haré lo que me diga. Que nadie resulte herido. ¿Te sientes bien al cebarte con los indefensos? Me siento rico. Y los indefensos saldrán de una pieza si no hacen ninguna gilipollez. Tú no te muevas. Me estás poniendo nervioso. ¿Cuántos guardias hay? Uno. ¿Ha armado? No, no lo sé. Como veo un arma, no lo cuenta. Así que dile que quietecito. Depende de ti. Ahí hay un botiquín. ¿Qué tal por ahí? El director está siendo ejemplar. Nos estamos portando de maravilla, ¿verdad que sí, amigo? ¿Qué tal? Camina. Oh, no te pares. No os saldréis con la vuestra. Ya lo pagaré. Mejor preocúpate de ti mismo. Si quieres asistir a la graduación de tu hija, mantén las manos donde pueda verlas. Y dile al guardia que haga lo propio. Recuerda, cuando veamos al guardia, dile que suelte el arma. ¿Entendido? ¿Entendido? Escúcheme atentamente. Tiene que bajar el... ¡Hazlo! ¡Disparadle! ¡Lo tenemos! ¡No puedo con él! ¡Estoy seco! ¡Que alguien lo distraiga! ¡Acavamos con él! Consigue la llave del director. ¡La llave está en la mesa! ¡Nadie tiene por qué morir! ¡Y menos yo! Sí, y menos yo. Se ha quedado atascado. ¿Por qué se ha quedado atascado este hombre? Porque intenté coger la llave mientras estaba hablando. Y ya no pude moverme. A ver si puedo hacer que se desatasque de alguna manera. No. 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 Voy a tener que reiniciar... El último punto de control. No os saldréis con la vuestra. Ya lo pagaréis. Mejor preocúpate de ti mismo. Si quieres asistir. Eso no era lo que yo quería. Recuerda, cuando veamos al guardia, dile que suelte el arma. ¿Entendido? No. No. Escúcheme atentamente. Tiene que bajar el... ¡Cuidadlo! ¡Disparadle! ¡Ahí está! ¡Agencia batida! Voy a esperar ahora que termine de hablar. La llave está en la mesa. ¡Nadie tiene por qué morir! ¡Y menos yo! Ya. Ahora sí. Entra en la cámara. ¡Ahí está! Jesús, María y José. ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! Vamos. Coge el dinero, hay que irse. ¡Suscríbete! ¡Viene a por fin! ¡Hace caído! ¡Acabad con él! ¡Hace caído! ¡Hace caído! ¡Le estoy dando! ¡Venga ya! ¡Hace caído! ¡Que vengan todos los más del truco! ¡Todos! 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 Pero sube Qué lento es ¿A dónde? ¡Da igual! ¡Tú despístalos! ¡Toma eso! ¡Toby, cuidado! ¡Toby, cuidado! ¡Estoy recargando! ¡Lo hemos perdido en el centro! ¡Lo buscaremos! ¡Ay! ¡No cabe! Vale, si me espero aquí un poco... ¿Se desactiva? Sí Ha huido Seguid patrullando Y ahora Al Club Palermo ¿El de Sam? Sí Ahora está vacío Ojos que no ven Corazón que no siente ¡Extra! ¡Extra! ¡Noticias internacionales! ¡Hitler marcha! ¡Acuerdo de Múnich! ¡Léanlo todos! Ya lo he leído ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando, Tom Ya casi estamos Tú lo has dicho Casi Estaremos cuando mi corazón Deje de ir a mil por hora ¡Ores órdenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logramos! ¡Joder, esto y que no me lo creo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Sí. ¿Por los viejos tiempos? Claro. Hay que irse. ¿Te veo mañana? Si no me he ido a Hawái. ¡Venga ya! ¡Es broma! Sin ti no habría podido hacer esto, y lo sabes. Vete a casa. ¡Celébralo con Sara! Ven a mi piso por la mañana y repartimos. De acuerdo. Suerte. Nos vemos, colega. ¡Suscríbete al canal! Gracias.